MÚSICA MÚSICA 1. Condenar a Edgar Ferguriano Raúl Oviedo, datos obligatorios, por resultar autor penalmente responsable del delito de la reducción a la certidumbre, cometido en Marro y Plata en el fin del año 2014 y el año de septiembre de 2015, en perjuicio de Gerardo Antonio Oviedo y de Margarita de Carmen Zamora, e imponerle la pena de 14 años de prisión, accesorios rivales y costas. 2. Absorber libremente a Alejandra Lías Suárez Macole, datos filiatorios, en orden al delito de reducción a la certidumbre en carácter de partícipe criminal primaria, por el que fuera acusada en razón de no haberse acreditado a su respecto a la materialidad delictiva. ¿Es conforme con lo que se acaba de escuchar? Sí, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, el trabajo del tribunal ha sido minucioso en todo lo que tiene que ver con la prueba que se produjo, y particularmente con lo que ha sido la calificación legal que el Ministerio Público había venido postulando, y ha sido duro en términos de pena respecto de Oviedo. Vamos a hacer un análisis minucioso de los considerando, más allá de que ya hemos tenido oportunidad de escucharlos, y particularmente analizar o no la posibilidad de recurrir en torno a la colaboración primaria de la señora Suárez Bacone, que era la que nosotros habíamos postulado también a lo largo de todo el proceso. ¿Eso pondría en duda la sentencia condenatoria de 14 años o se puede actuar aceptando este primer fallo? No, no, no pondría en duda para nada. Nosotros solicitamos respecto de Oviedo una pena de 15 años, han visto que el tribunal optó por una pena importante, una pena de 14 años, y lo que resta es hacer una evaluación minuciosa, como en todos los casos, de las consideraciones de la sentencia. ¿Cómo evalúa el comportamiento tanto del imputado como de la imputada en este juicio, doctor? El comportamiento ha sido un comportamiento muy particular, ustedes han visto si tuvieron la oportunidad que las propias audiencias de debate fueron audiencias poco fuera de lo común, con algunas situaciones en las que el propio tribunal ha tenido que tomar medidas que tienen que ver con el orden de la audiencia, retirando a imputados y a testigos del propio seno de la audiencia. Bueno, con estas particularidades se dio el debate. Doctor, ¿se logró probar cada uno de los elementos que se habían encontrado en el lugar con respecto a cómo eran las formas en las cuales se enjaulaba y torturaba a estas personas? Sí, no se habló de tortura. Acá se está hablando de reducir a la servidumbre, y el propio tribunal se ha encargado de decir incluso que la reducción a la servidumbre, en particular de las dos víctimas, fue el tramo final de una historia de vida de una familia en la que en los últimos dos años aproximadamente se concretó esta reducción puntualmente, pero que toda una familia ha venido siendo víctima a lo largo de casi toda su historia vital, ¿no? ¿Qué había pedido usted para la mujer imputada, doctor? Yo había pedido una pena de 7 años en condición de partícipe primario, por lo menos lo que entendíamos era una partícipe primaria de la conducta de Oviedo. Había también que hacer referencia, que hacer algún tipo de mención a que estaba en completo control de sus actos el acusado. Sí, esto también ustedes lo han podido escuchar, el tribunal ha sido muy minucioso con esto, sobre todo analizando las conclusiones psiquiátricas y psicológicas del imputado, y especialmente a partir de la propia postulación que había hecho la defensa en el sentido de la no comprensión de algunas cuestiones culturales o de la propia condición del imputado que lo podían encontrar en desconocimiento de que su conducta era antijurídica particularmente, ¿no? Esto ha sido descartado por completo.